Y bueno, vamos a toda la información del clima, Samantha Robles, Sammy Rocks, buenos días. Gracias Paco, muy buenos días, buenos días a toda la gente linda que ya se despierta con nosotros. Son las 5 con 46 minutos y es momento de ver qué va a suceder hoy en el país. Hablaremos del sistema frontal número 36, de que ya estamos muy próximos a iniciar la primavera, prácticamente a unos días ya, en esta transición del invierno a la primavera, seguirán llegando sistemas frontales, incluso ya en primavera, y entonces vemos lo que está dejando a su paso en la parte noreste y por supuesto centro occidente, entrada de humedad del Pacífico, por ahí esperamos algunas nubes con lluvia, lo mismo como se han presentado en Ciudad de México de manera muy ligera, y estaremos esperando en el sureste mexicano cambios a partir del día de hoy, por el paso de este sistema frontal, esta y más información en un momento más, querido Paco. Muy buenos días, 6 con 22 minutos, momento de ver qué va a suceder hoy en el país, se va levantando ya con toda la actitud, venga, venga, hay que quitarse esa cobijita de encima, un bañito, algo para despertar, hay una masa de aire frío que está detrás de nuestro sistema frontal, y está por supuesto desplazándolo en dirección a este sureste, este sistema, el número 36 de la temporada, de la temporada de frentes fríos, estará dejando también además de las lluvias y de la baja de temperaturas en la frontera norte-noreste, en el oriente del país, inestabilidad por lluvias, y los vientos que van a ir de los 60 a los 70 kilómetros por hora, hoy Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, y hacia el Estado de México, incluso Ciudad de México, tendrán inestabilidad algunos chubascos, y se va a mantener esta posibilidad también hacia el noreste del país, mientras que el sureste mexicano mantendrá cielos muy despejados y calor, vamos a ver ahora las temperaturas en la frontera norte, pues por allá anda un sistema frontal, primero en el noroeste, estaremos esperando una máxima de 22 grados en Tijuana, Mexicali, 33 mínimas entre los 10 y los 15 grados, Hermosillo, Sonora con mucho sol, casi los 40, se mantiene muy soleado también en Lleguado Capital con 24 grados centígrados, y Monterrey, Nuevo León con 27, los cielos estarán muy soleaditos, Zacatecas, 5 grados centígrados esta mañana, 2 grados, perdón, entre 3 y 4 grados centígrados para Durango, una máxima de 26, San Luis Potosí alcanzará 22, mínimas de 6, Mazatlán, Sinaloa, una mañana fresca y una tarde calurosa, al igual que en La Paz, Baja California Sur, con 25 a 28 grados centígrados, claramente sin lluvia, agradable. En Puebla, Quechula es Puebla, máximas de 26, con mínimas de 10, hay pronóstico de tormentas, Acapulco, Berrero, sus 30 grados centígrados, de siempre, Morelia, Michoacán, 28, hay un pronóstico de algunas lluvias, a pesar de los periodos de sol, panorama muy similar en Vallarta, con 28 grados centígrados. ¿Qué va a pasar entonces en Tampi Bay, Tampico, Tamaulipas, 26 grados centígrados, mínimas de 16, hay pronóstico de lluvia, ¿cómo ven? Pronóstico de lluvia, así por allá en Tampi. En Ciudad de México, 25 grados centígrados, hay pronóstico de lluvia, Capitalinos, mínimas de 10 grados, Querétaro, 25 grados con sol, y Guadalajara, Jalisco, 31, con cielos parcialmente anulados. En el Golfo de México, Veracruz, Puerto, máximas de 26, hoy ya estarán soplando los vientos de 60 a 70 kilómetros por hora ya, en zona cosera, oleaje ligeramente elevado, Villermos, Tabasco, con pronóstico de lluvia, 30 grados, Campeche, 31, y La Blanca, Mérida, 34, con mínimas de 22, que se siente el calor, que sí. En Cancún, Quintana Roo, 30 grados centígrados, Cancún ya sabe algo de la primavera, pues se mantiene así desde hace unos días, Texta, Gutiérrez, Chiapas, 33 grados centígrados, y Oaxaca, 31, mantenemos ya el calorcito en todo el sureste. Ojo, va a haber cambios en lo que llega a este sistema frontal, pero esto sería prácticamente a las próximas 48 horas. Queridísimo, Roby, cuéntame qué tienes en la información deportiva. Muy buenos días, ¿cómo están? Entre 7 con 5 y 7 con 10 siempre les digo que es momento de un café y espero que así lo inicie el día con buena actitud, con algo calientito, con un bañito. No, se le va a olvidar el baño, es bien importante. A ver, territorio nacional, noreste mexicano, ¿qué es lo que sucede en Coahuila, Nuevo Leon y Tamaulipas? Hay nublados, hay lluvia y hay vientos. ¿Por qué, Sammy? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el sistema frontal número 36 se desplaza en dirección este sureste. Hay una corriente en Chorro Subtropical, no se me preocupe por el término, es nada más nubes, en donde están en el Golfo de México. Entonces, Tamaulipas, Veracruz, mantendrán en zonas altas y de montaña, en zonas de carretera, si es que viaja, pues algunos bancos de niebla, principalmente en el transcurso de la tarde-noche. Y de igual forma, la actividad de lluvia que va a venir acompañada en zonas altas y de montaña y viene con el descenso térmico. Se va a sentir ligeramente más fresca la mañana, aunque en esta transición a la primavera ya se siente el calor. Centro Occidente, Valle de México, Oriente, no se diga el sureste mexicano, la zona suroeste también, y la región norte, aunque en la región noroeste, en Baja California y en Sonora, en ciertas zonas, se van a mantener principalmente muy al norte. Las temperaturas alrededor de los 0 a los 5 grados centígrados por la mañana y por la tarde, entre los 10 y los 15. En el resto del territorio nacional, estamos hablando de 20 a 25, y en el sureste, de 25 a 35 grados. Vamos a ver ahora las temperaturas en la Ciudad de México, capitalinos. Capitalinos. Hoy hay calidad del aire mala. Cuando esto sucede, es mejor que no haga actividades al aire libre por tiempos prolongados, a unos 10, 15 minutillos, en lugar de una hora de caminata. 25 grados centígrados máxima mínima de 15 y hay pronóstico de tormentas eléctricas para miércoles y jueves, 25, 26 grados y ya sin lluvia. Ayer se presentó la misma lluvia que hoy se presentará de manera muy ligera. Ahora, en Guadalajara, Jalisco, máximas de 31 grados centígrados, mínimas de 9 y los cielos estarán parcialmente nublados. Nublado para el miércoles y el jueves 30 grados centígrados con muchísimo sol, mis tapatíos. Monterrey, Nuevo León, a los reyes de mi corazón, ¿cómo están? Morning, morning. Estamos esperando una máxima de 27 grados y una mínima de 13. Se van a mantener los cielos muy despejados para el día de hoy, miércoles y jueves. Se van a mantener los cielos también soleados y las temperaturas del jueves. Se nos van a marcar casi 40 grados centígrados. En Zacatecas, que también mandamos miles de besos, tengo muchísima gente linda ahí. Qué bonitos. Máximas de 22, mínimas de 5. Se mantienen estas temperaturas por la mañana frías y todavía más frías, en lo que hace efecto la masa de aire frío del sistema frontal 36 con 2 grados para el día jueves. Para los romanos, solo había dos estaciones, una más breve y otra más prolongada. La más prolongada incluía las actuales primavera, verano y otoño. Y la más breve, el invierno. A esta última estación se le llamaba Ivernum Tempus. La estación más extensa se conocía como Veranum Tempus. Y la primavera pasó a llamársele Primovere, que quiere decir primer verano. Y posteriormente evolucionó en primavera, hasta quedar en nuestro actual término primavera, que es mejor que se quede como primavera.